¿Qué se hace con los tóxicos? Enterrarlos El líder de gimnasio de Isla Canela Todo un experto en Pokémon de tipo fuego Y chisteando el plátano Isla Canelita ¡Sí! ¡Oh, qué buena! ¡Ay, qué hasta pelado! ¡Conchito Mare! ¿Qué opinas de la música urbana? Bueno, para ser cantante de música urbana Número 1 Deles no saber cantar Son pollos Son pollos Son pollos ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, 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 po! ¡Miren y me dobla mi cedito! ¡Ah! ¡No me veo! ¡No prendí la cámara! ¡Ya vuelvo! Y el hombre flecha ahí No me he presentado Voy a tener los manso brazos ahí todo el día así Soy Clint, no me importa ¿Usted es Tony Stank? Sí, es él, él es Tony ¡El tatita! El hombre araña regresará ¡Se te va el tren araña! ¡Abre cadabra! ¡Día en vivo y entra! Nada, ni por esas ¡Ja! ¡Lishy, tía! Si estás ahí, di algo Así me ahorro hacer el panoli Así me ahorro hacer el ridículo Pero bueno, al grano ¿Cuántas medallas? ¿Cuántas copas tenés? ¿Cuántas copas tenés? Eh, vosotros tres ¿Estáis buscando cromos de coleccionista? Sí ¿Ya? Sí, me lo llevo Piénsalo bien, Harry Piénsalo bien, Harry Sante Sante Te la shanté No ¡No me ha pintado! ¡Las balas! ¡Ay no! ¿Cómo fue el carro con este? ¡Está cerrado! ¡J! ¡Me morí, po! Vea al lago No, el lago El lago donde me trolearon ¡Cómo los odio! ¡Huevón en la ca... ¡Ah! ¡Oh, pero manca total! Aquí recargando ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Qué miedo! ¡Son mucho! ¡Mala está la demo! ¡Muy difícil! ¡No es bien de salir! ¡No! ¡Ah! ¡No! Hemos cerrado ¡Hemos cerrado! ¡XD! ¡Al fin! ¡Una hora cincuenta y tres de live! No, pero empecé como a la media hora Más o menos Ahí está el tiempo ¡Ahí está el tiempo! ¡Una hora seis me le muere! O ese era el que estaban quemando parece Oh, que hay aquí Algo rico para comer ¡No! ¡Es un conejo! ¡Vamos a matarlo a todos los chuches! ¡Tu madre! ¡Vamos! ¡Hoy! ¡Otra vez! ¡Se me olvidó! ¡Ah! ¡Datrás de ti! ¡Impresiva! ¡Eh! ¡No! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¡Aló! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un error! ¡Puta madre! Ya no voy a jugarlo de nuevo Sin mi amigo me cuesta todo Está súper complicado esa parte ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Lo maté! ¡Adiós! Boobie clap No, mis boobies no suenan Corre Estos moros me cargan Y ahora tira fuego más encima Se cae Yo mirando lo pecado Y la cuestión se caía No Era el final A la cazam A la cazam A la cazam A la cazam Shelly Coli Me pensé que era grande Es pequeño Tan pequeño es Tan frágiles Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeño es tanto Yo lo amé Tan frágiles Te desafía Vicente Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfíxialas con besos Y dulzuras Contájialas De todas tus locuras Mátalas No A ver si voy a querer besar la concha Perdón Mueve tu potito Mueve tu potito Mueve tu potito Si te gustó este video Suscríbete a mi canal Para ver más Y no olvides activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y publicaciones Y sígueme en mis redes sociales Para no perder el contacto Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!